¿Cómo te sentiste en la competición? Me sentí muy bien, ya que este salto de 17-13 fue un buen salto, el cual me colocó en la primera posición, pero bueno, me sentí muy bien, aparte que tuve algunas molestias en la pierna, pero bueno, salió el resultado, que era lo que esperábamos, la media de oro. Gracias, felicitación por su victoria. Gracias.